¿Qué significa negligente? Diligente, cuidadoso y la palabra está diciendo que cuando tu mano es descuidada vendrá pobreza a tu vida, pero por el contrario, cuando tu mano es cuidadosa, esto traerá riqueza y progreso a tu vida. Por eso siempre me gusta decir que según tu mano será como vendrá la mano. Muchas veces creemos que esto es una cuestión que no tiene nada que ver con nosotros, pero sin embargo somos responsables de cómo administramos lo que Dios nos da. Y si bien es cierto que hay momentos más proclives para poder progresar que otros, sin embargo la Biblia enseña que José progresó en todo tiempo. No sólo en los siete años de abundancia, sino también en los siete años de escasez. Ahora José no tuvo suerte, José tuvo grano guardado y ese grano lo guardó porque fue un excelente administrador, porque fue diligente, fue cuidadoso en su forma de administrar sus bienes. Por eso dividió el reino en provincias, puso gobernadores, hizo que se guardara el 20% del grano, es decir, fue diligente, fue cuidadoso, sobre todo cuando el grano abundaba. Y aún en el tiempo de escasez no tuvo necesidad. Repito, por supuesto hay tiempos que son más proclives para crecer económicamente que otros. Sin embargo, vemos personas que en tiempos de economía próspera mejor se endeudan mucho más que en tiempos de escasez. Y por supuesto Dios bendice a su pueblo en todo momento y en toda situación. Tres o cuatro cositas para tener en cuenta. Primero, sé diligente, sé cuidadoso en honrar a Dios con lo que a Dios le pertenece. Esto es ser fiel con tus diezmos y con tus ofrendas. Lo primero que tenés que hacer en tu economía es darle el primer lugar en esa área económica al Señor. Y para esto uno tiene que ser fiel con los diezmos y con las ofrendas, sabiendo que cuando le consagramos al Señor lo que a él le pertenece, el resto del dinero rinde mucho más con su bendición. Jamás te olvides que tu 100% es el 90%. ¿Por qué? Porque hay un 10% que no te pertenece. Por lo tanto, ni siquiera lo consideres a la hora de administrar tu economía. Distinguí, diferenciá entre lo que cobras y lo que ganás. Por dar un ejemplo, pastor, yo gano 50 mil pesos. No, vos cobras 50 mil pesos, pero ganás 45 mil. Hay 5 mil que no son tuyos. ¿Para qué los contás? Tu 100% es el 90%. Y así la bendición de Dios estará sobre tu vida, abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición hasta que sobreabunde sobre ella. En segundo lugar, hace un presupuesto mensual de gastos. Jesús enseñó que cualquiera que va a edificar una torre necesita sentarse y hacer los cálculos a ver si tiene lo que necesita para acabar dicha torre. Así que no dejes de tomar papel y lápiz, de sentarte con tu esposa, aún vos si sos soltero, solo, pero de establecer ese presupuesto mensual de gastos. Empezando primeramente por el diezmo, pero también siguiendo por los ítems según su orden de importancia. Porque esto hará que el dinero rinda muchísimo más con la bendición de Dios. Y en este tiempo que estamos viviendo, tené bien presente qué cosas son esenciales y cuáles son superfluas. Y si bien no está mal darse un gusto, es bueno tenerlo identificado como tal. Por eso la escritura también enseña que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con esto. Definí qué es el abrigo y qué es el sustento. Esas cosas que son imprescindibles para que tu familia pueda funcionar. Y a eso le tenés que dar prioridad. No solo en un tiempo de dificultad económica, sino también para crecer. Muchas veces con mi esposa hemos decidido sacrificar gustos, esparcimientos, vacaciones, tener un vehículo. No porque nos iba mal, sino porque queríamos que nos fuera mejor. Y algunos nos decían, Daniel, tan mal les va que no se van de vacaciones. No, nos va muy bien. Nos estamos comprando un departamento mucho más grande para vivir más cómodos como familia. Aplica por lo menos estos tres principios básicos. El primero, honra a Dios con tus diermos y con tus ofrendas. El segundo, establece ese presupuesto mensual de gastos para ordenar tu economía. Y en tercer lugar, no dejes de tener bien presente qué cosas son imprescindibles y aquellas que son superfluas. Y concéntrate en eso que es imprescindible para que tu familia pueda funcionar económicamente. Y sin lugar a duda, con la bendición de Dios, serás prosperado en todo tiempo. ¿Por qué? Porque a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y aún los tiempos de dificultad para el pueblo de Dios pueden ser tiempos de tremenda oportunidad. Así que quiero terminar bendiciendo tu vida. Para seguir capacitándote, no dejes de descargar la aplicación de Principios para el Éxito. Ahí podés acceder a mis libros y a todo el material que está en formato de audio. Tené plena libertad para utilizarlo. Compartirlo con quien Dios te abra puertas. La autoridad del Espíritu no es mía. Así que capacitate y también ayuda a que otros se capaciten. Padre, bendigo a tu pueblo para que este sea un tiempo de progreso, de provisión sobre sus vidas. Pero para que sea también un tiempo de diligencia. Porque siendo diligentes en su forma de administrar, siempre tendrán abundancia. Porque esto lo dice tu palabra y porque esto es sí y amén. Les bendigo con toda bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén.